Estuvo filmando en ese momento, cuando fue aquella huida de los ingleses con aceite caliente que le tiraban. Bueno, pero Charlie, que es un chico de ahora, de este momento, dice, ¿qué hacemos con el aceite? ¿Qué hacemos? Llegó la comunicadora ambiental, es Jessica Massat. ¿Cómo le va? ¿Cómo estás, Pepe? Pero muy bien, bienvenida. Gracias, gracias de vuelta por este espacio, por concientizar. ¿Estás más joven? ¿Estoy más joven? Ah, bueno, genial. Sí, me contaron que estás usando unos productos ahí ecológicos que te rejuvenecen. Después lo contamos. Dale. Bueno, el tema del aceite. Uno cocina, después te queda ese aceite, ¿qué hacemos? Uno por ahí piensa que no contamina, porque es como algo parece natural, pero en realidad sí contamina. ¿Y por qué? Bueno, porque justamente como el agua y el aceite no se mezclan, cuando el agua va, por ejemplo, al desagüe, después terminan ríos o mares o otros cursos de agua, ¿qué hace? No llega el oxígeno, ese aceite queda sobre la superficie y no se oxigena el agua. Tampoco pasan los rayos solares. ¿Esto qué pasa? Perjudica a las especies acuáticas que están viviendo, ¿no?, bajo el agua. También en el suelo, cuando el aceite queda, para impedir que venga el agua, que le va quitando la fertilidad al suelo también. Esa es otra consecuencia. Y en las cañerías de nuestras casas, si lo tiramos, nos vamos a ir dando cuenta que también va tapando las cañerías, que se vuelve otro problema. Entonces, ¿qué hacemos con ese aceite? ¿Qué hacemos? Bueno, lo que se recomienda es, primero, bueno, algunos reutilizan ese aceite algunas veces, cada uno verá cuántas veces lo puede reutilizar, y si no, almacenarlo en algún recipiente y acercarlo a los lugares donde gestionen estos aceites. Por ejemplo, en Avellaneda, el punto limpio, el punto limpio móvil, tiene un box también para recibir el aceite vegetal usado, que ellos, bueno, después se encargan de acercarlo a empresas que gestionan ese aceite y, bueno, realizan biodiesel o, bueno, se encargan de que... ¿Se recicla? Si no, se puede reciclar. Ahí ahora me estuve enterando que se puede hacer, por ejemplo, velas o jabones. ¿Ah, sí? Sí, reciclando el aceite. ¿Y eso? Sí, así. En internet hay instructivos, digamos, porque en mis redes estuve preguntando ayer qué hacían con el aceite. Y, bueno, recibí un montón de respuestas, entre ellas me comentaron esto y estuve investigando un poco y sí. Si uno quiere hacer velas o jabones, puede reciclarlo de forma casera. Lo que tiene que quedar es que es un residuo de manejo especial que contamina, por ende, no tenemos que tirarlo en el desagüe, así como otras cosas. No. Almacenarlo y llevarlo a los lugares donde lo gestiona. ¿En Reconquista tenemos algún lugar? En Reconquista, por ahora, no, que yo sepa, pero vamos a ver si podemos en Reconquista implementar un lugar también. ¿Presentar un proyecto en el Consejo, tal vez? Estaría bueno, estaría buenísimo. ¿Para que el Ejecutivo Municipal disponga de alguna...? Un lugar, un lugar, porque después hay empresas que se encargan y, bueno, podrían hacer una conexión o ellos encargarse. ¿Cuántos litros de aceite puede arrojar por día una población de 90.000 habitantes, 100.000 como Reconquista? Y no, la verdad que se da todo. ¿Es impresionante? Sí, es impresionante. Piensa uno que, más allá del uso domiciliario, también está el uso en comedores, en restaurantes, que también es masivo, digamos. Claro, hamburgueserías. Exacto. Pizzerías, por la picada. Lo que es la comida. Hoy que prolifera en la cantidad de ventas de comida rápida. Sí, sí. Sí, sí, por eso, lo principal, también pregunté ayer en las redes si sabían por qué contaminaba o por qué no había que tirarlo con los otros residuos y la mayoría de las personas me contestaron que no. Así que, bueno, por eso quise contar hoy y empezar a tomar conciencia de que cada residuo tiene un tipo de manejo y tenemos que conocerlo. Bárbaro. Bueno, están mirando ahí las patronas, están esperando que le digas qué hacer con ese aceite. Bueno, que esperen que se enfríe después de la comida, lógicamente, y que lo pongan en alguna botella de plástico. Y, bueno, cuando se restaure el punto móvil acá en Avellaneda lo pueden acercar, que hay un box especial para eso. Mientras tanto, reconquista, entonces, no se puede. Por ahora, que yo sepa, no. Bueno, ¿te esperamos la semana que viene? Sí, así es. Otro tema siempre ligado al medio ambiente. Es que hablemos de compost. Ah, está bueno. De cómo gestionar los residuos orgánicos. Bueno, Jessica Massat, entonces, en la doble media hora de todos los días. Y ya sabés que el aceite contamina, ¿eh? El aceite contamina. Nuestro saludo para, ¿quién? Para Beto Sandwichería. Beto Sandwichería, que está aquí en Avellaneda muy pronto. También vas a disfrutarlo, pero sentadito, sentadito, a todos los productos de Beto Sandwichería.